1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 11 12 11 11 12 12 13 12 14 14 15 15 16 16 18 18 19 Abrí, capo, abrí, amigo, ¿es un malazo, amigo? Voy Mata de este, boludo ¿Dónde está el punto? Ahí Perdón, boludo Te me caso, boludo No, 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 no lo de recargar, que no, 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 no te pude matar el castle, no lo había visto antes No igual tenía conexión A mí me mató de bomba, me tiró de bomba Los dos me cubrí, pobrecitos Igual, sí, no sabía que no tenía, no tenía balas Igual yo le pegué en la cabeza al tipo de hace, boludo, de acá No estoy con tu niña Qué paja, amigo, de pelotudo, nada más No, hice como floja y la Twitch No, hice como floja y la Twitch La caga de tiro, la... Un amigo, lo tenía de espalda el castle Ivana, boludo, no lo mató Qué hija de puta En serio, boludo Qué manca Clave la mía entré, maté a dos No es mejor que lo que le cargó una bomba No es que te lo mató ¿Sabes que fue lo mejor? Que no le hice clip Pero no está